Nos encontramos en el Festival de Tunas de la Universidad de La Sabana. Esta es su décima versión y ya son 14 años los que cumple esta tuna, llevando mucha alegría y llevando buen sabor, no sólo a escenarios nacionales, sino también internacionales. Hablamos con su director sobre esta nueva propuesta musical, sobre los nuevos retos y cambios que se vienen en el futuro. Este décimo Festival de Tunas para mí es un honor y un orgullo, porque durante muchos años hemos trabajado por esto. Cada vez que estamos a puertas de nuestros festivales, mucha gente que trabaja para que esto sea un éxito, para lograr que la gente le guste, para lograr que la gente venga, para lograr que la gente se enamore de este arte del tunar. Y pues es el décimo festival además que dirijo y en el que estoy al frente, en esa parte de organización y también pues 14 años de vida en la tuna, ininterrumpidos, en donde he visto crecer a mucha gente, he visto llegar a mucha gente y sobre todo formar y mantener una gran hermandad y una gran familia como la tuna de la sabana. Bueno, ustedes han pasado por distintos escenarios, nacionales, internacionales, varios reconocimientos. Desde el punto de vista internacional, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Tienen algún proyecto en mente? Bueno, para el otro año, dentro de nuestros 15 años, hay que celebrarlos con toda la pompa. Queremos y tenemos un objetivo grande que es poder tener un viaje internacional. Estamos viendo a dónde, si a Portugal o a México, lo más posible es que sea Portugal. Pues la tuna de la sabana tiene a hoy invitación abierta en países como Portugal, España, Perú, Chile, México. Y queremos para estos 15 años celebrarlos, si Dios lo permite, en Portugal. ¡Gracias! 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 Las cunas, como bien saben, tradicionalmente es de pasodobles, de boleros, y nosotros pues también lo hemos manejado así durante mucho tiempo y hemos buscado incorporar esos aires colombianos, esa música de nuestra tierra, generando dos cosas, primero incentivar ese amor a la música colombiana en nuestros propios muchachos, en nuestra gente, y segundo porque sabemos que es algo que a la gente le gusta, que la gente se sabe las canciones, entonces es muy emocionante cuando la gente canta conmigo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entendemos que ustedes ya tienen un trabajo discográfico muy conocido por todas las personas que hayamos estado de alguna manera cerca. ¿Han pensado en esta línea, de pronto en algún otro proyecto desde este punto de vista? Sí, 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 es un proyecto que tenemos, muy importante, trabajar para nuestra segunda edición discográfica, no es fácil, pero estamos trabajando para eso, está dentro de los proyectos también de los 15 años, obviamente tenemos que ajustar los presupuestos, los patrocinios, diferentes, pero esperamos, si se logra, tener esas dos cosas para nuestros 15 años, el segundo CD y el viaje internacional. Bueno, Carlos, queremos felicitarlo por estos 10 años, este décimo festival de tunas de la Universidad de La Sabana y esto ya 14 años de vida de esta tuna que se ha caracterizado siempre por su alegría y por su buen tunar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y esperamos que la gente siga viniendo, siga apoyando este evento, este festival y los que no han podido venir este año, los esperamos el otro.